¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHope y estamos con un nuevo video chicos de cosas de Nintendo Switch chicos Y he de deciros que, como estaréis viendo en pantalla gente, está 9 días o una semanita disponible el Pokémon Tournament chicos El Pokémon que podréis probar y jugar gratuitamente, así que vamos a aprovechar, vamos a darle play ya, vamos Aquí está, Pokémon Tournament DX, gente, vamos a probarlo, vale, está para descargar gratuito en la ISO durante 7 días Así que vamos a probarlo, vale, he empezado un poquito para ver un poquito por encima y tal Y bueno gente, vamos a probarlo, vamos a ver, tiene un montón de cosas chicos, vamos a probar lo que a mucha gente le importa Que es en online, vamos a probar el combate en línea, me van a pegar una paliza, vale, porque yo no tengo nada Así que vamos a probar, es que tal gente, y vamos a ver el nivel que tiene la gente en online de este juego de Pokémon chicos Vale, hay que poderles enfrentarme, vamos a pasar todo esto chicos, así, 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 vale gente Y vale, vamos a ver lo que nos interesa chicos, que es el combate oficial, combate amistoso Vale, vamos a jugar combate oficial chicos, mismo, vale, para probar, a ver que tal funciona en online aquí chicos Vamos a jugar con Blaziken, que es uno de mis personajes favoritos chicos, y vamos a usar esto mismo, vale Y... equilibrio, vale, no sé cómo funciona chicos, esto es simplemente una prueba de online de este juego chicos Buscando partidas y se agota el centro, te enfrentarás a la consola gente Uf, eso es bastante malo eh, si no hay adversarios en este juego, quiere decir que vamos a jugar contra consola Y eso es un poco... vale chicos, vamos a jugar contra CPU Un Mewtwo, jope gente, jope, vale, tengo muy poco nivel, así que esperemos que podamos hacer algo, vale A ver, Mewtwo oscuro chicos Jope, chavales, que un Mewtwo oscuro me van a reventar seguro Alguien reta un combate, me van a reventar Vale chicos, pues... vale, vale, han encontrado partida al final, vale Es de Reino Unido y tiene tres victorias, menos mal, vale Menos mal, vamos a jugar contra una persona de verdad, que tiene el Mewtwo oscuro de verdad gente Así que... me preocupa bastante eh Vale chicos, estamos cargando Vamos a coger la de Latios, vale Vamos a ver cómo funciona esto chicos, nunca he jugado un poco con Tunes también, así que bueno Vale, o sea, sé que esto va de hacer stun, 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 vale chicos, el online Está intocable, vale, el online está intocable Vale ¿En serio chicos? Ostras tú, cómo se nota que está chetaísimo eh, el Mewtwo, no sé cómo se bloquea ni siquiera aquí eh Vale, ya sé cómo se bloquea, perfecto ¡Uh! Que le voy a ganar y todo No, 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 que me va a ganar eh, tú que me gana, que me gana Bloquea, bloquea, salgo tío Vale, vamos a ver Qué dices tú que me gana No, una patada baja tío de toda la vida Madre mía, cómo se nota que este hombre sí sabe jugar más que yo, vale Pero casi ganamos eh, sin tener ni idea gente Vamos a ver, vamos a intentar hacerlo Vale, no sé cómo se hace lo del ataque mortífero este Así que no pidáis mucho Vale Vale, perfecto, bastante bien Vale Perfecto gente, estamos pegando una paliza de momento Vamos a ver si podemos hacer algo ¡Uh! Qué pasado Mewtwo oscuro Este es una persona eh, que es lo peor Una persona que en teoría sabe jugar mejor que yo No, porque tiene más nivel, vale Tiene tres victorias Estamos en empate gente, estamos en empate No sé cómo se desempata aquí chicos Vale, remata la siguiente ronda, vale Indicado al máximo, gente Es que no sé cómo se utiliza Vale, vamos a movernos chicos Cuidado que este sí sabe usar su personaje No No chicos, él también tiene el mismo Vale Vale, vale, vale No sé cómo funciona esto gente No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto gente Y no sé cómo Vamos, espera Vamos a ver No puedo salir eh, no puedo salir chicos Me tiene contra la pared Vale No puedo, no puedo Pero, eh, eh Vamos ¡Uh! Gente, he ganado Increíble chicos Hemos ganado la partida Yendo Perdiendo en todo momento chicos Increíble la paliza que me va a botar este compañero Estamos jugando online contra personas Hemos ganado Increíble, esto es épico gente Esto es épico Pues el online funciona más o menos bien eh Yo creo que funciona bastante bien Vale chicos Subimos de nivel 2 Increíble, vale Increíble gente La verdad es que No está nada malo, vale chicos Si os gusta el Pokémon Oh Perfecto, perfecto Chicos, vamos a probar una pelea más por ahí, vale Objetivo conseguido Gana mil 100.000 Pokémon ¿Ya en serio? Entrenador fluyente Título conseguido Vale, perfecto A ver chicos Establecemos conexión otra vez La verdad es que el online funciona bastante bien en este juego eh No sé si es porque los antiguos de Mario Kart y tal Pero bueno Vamos a jugar al siguiente combate gente Vamos a jugar un combate más A ver qué tal Y lo dejaremos por aquí chicos Porque venimos a probar el juego Que básicamente es de pelea gente Por si a alguien le interesa Vas a tener que pelear contra muchos Hay modo historia Creo gente Ostras un Pikachu tío Me va a reventar el Pikachu seguro Hay muchísima gente Así que Parece que se encuentra partida rápido No me lo creo ni yo eh Vale, tiene dos victorias Vale, vamos a intentar aguantar ahora lo mejor posible Y hacer lo mejor eh Vale chicos, cogemos esta Vamos a esperar un momentito chicos Creo que esta arena de batallera es como un polvo Vale Vale Si te obligas de no volver a ganar ahora mismo In una vez Mira chicos En cuanto te dan No puedo hacer nada chicos En cuanto empiezo así No, no, tío Esto gente sabe jugar eh No, yo no sé Yo no sé Wow, wow Gente, se sabe los combos y todo no puedo hacer nada no puedo hacer nada gente no puedo hacer nada no puedo hacer nada chicos ni le he tocado creo que le tocado un poquito nada más chicos vale este hombre tiene todo lo que es gente no puede hacer nada yo no puedo hacer nada contra este hombre a ver vamos cuidado cubrimos cubrimos o algo vamos cubrimos cubrimos gente vamos a cubrir si podemos es que nos sacan tío nos sacan muchísimo vale pues así se va a tirar todo el tiempo cuidado vamos a tirar vamos gente al spam chicos al spam vamos a jugar y esta gente si sabe cuidado vámonos 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 escudo chicos o algo lo hemos parado chicos no me lo creo o hemos perdido la última chicos hemos perdido la última a ver si nos podemos recuperar es que no veis que siempre está haciendo el mismo pan no puedo hacer nada chicos no puedo hacer nada esto se basa en hacer spam y es imposible de ganar hemos perdido chicos nuestra primera victoria y nuestra primera derrota en el modo online pero bueno gente este es lo que tiene chicos si sabe jugar muy bien es épico y si eres como yo no chicos vale esta vez el oponente era bastante más fuerte que nosotros tenía sus victorias incluso el otro tenía 3 y este 2 y no ha ganado el que tiene 2 victorias bueno ahora tiene 3 pero bueno y nosotros tenemos una victoria y una derrota gente así que bueno vamos a dejar por aquí chicos solo quería traeros el anuncio de que lo han sacado para jugarlo online o no online para jugarlo gratuitamente chicos durante 7 días así que bueno chicos si os gusta el juego y quieres aprovechar os lo recomiendo no está nada mal vale es para echarse unas partidas puedes jugar en modo local vale con dos con pantalla dividida gente con dos mandos por si tenéis algún hermano amigo o queréis jugar con alguien chicos aprovecharlo y aquí os dejo con el pokemon tournament chicos nos vemos en la próxima adiós